No, no estamos haciendo esa acción, simplemente en la mayoría de los integrantes de la mesa pidió un tiempo, un tiempo prudente para poder analizar toda la información. ¿La mayoría cuántos son? Pues la mayoría es el pan, el verde. Senador, ¿usted cree viable la propuesta que había hecho el senador Estudero de que mientras no resuelva el tribunal se reconocería a Barbosa como un cogenitor? Esa es una opinión del presidente, hay otras opiniones. ¿Cuál es la suya? Yo quiero guardarme mi opinión porque quiero ser una parte de conciliación. ¿Y como perredista para quién? ¿Quién es su coordinador? En un conflicto creo que los mediadores valen más, si quiero ser un mediador en este momento. ¿Pero dentro de la bancada no va a asumir senador el mandato del Senado? O sea, usted como perredista, como integrante de la mesa, dentro de la bancada, el Sen le dio un mandato a la bancada, inclusive también para que se separaran a los senadores que ya renunciaron al partido. ¿Eso se va a ejercer? ¿Eso se va a realizar? En su momento, la mesa directiva, en el momento en que pudiera aprobar eso y acatar lo que está mandatando el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, sería todo eso. ¿Hasta ese momento? ¿El martes próximo tendrían una definición ya concreta? Es probable que el martes 7 tengamos su mandato. No, nada más, ¿no prevé que haya un jaloneo hasta físico, el de la oficina, el senador Garbosa o la senadora Dolores? Somos muy maduros, no, de ninguna manera. Muy bien, senador. Gracias, gracias. Somos compañeros. Senador, gracias. Por favor, ¿podemos tu documento? No, no, de ninguna manera.